Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Malamente, malo, 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 malo Malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrés Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace movida malea Malamente, así sí, malamente Malamente, malo, 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 mal Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder Ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Trata Mira Malamente Más que toma, es malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma, es malamente Y yo Malamente Más que toma, es malamente Y yo Malamente Malamente